Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura da de pelas Me ha pegado al frente y que tú besate la que te está picao De aquí a ti te duele, te de mi bebé No te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Algarve que no importa a la gente Tu eso es pa' mí, bailándote tipo este My maná te diré Ey, esto no para hasta que estés sin conciencia Que te tenés la paciencia y te sueltes la pierna Hoy vamos a meterte, tú la te entiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la beses Me manda razones y cuando amanece Ya viene encendida, ya tengo en la mira Queda de noche, una solta de día Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Quieres la verde, pa' que lo sigas sin límites Y si tú quieres guayateo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayateo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Viva la music Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Con esa cinturita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Con esa cinturita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Viva la music